Bueno, el pasado 26 de noviembre, la Cámara de Comercio renovó autoridades ya pensando en el periodo 2020-2022, y en línea se encuentra con nosotros el presidente, nuevo y flamante presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Moyano. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la FINUR. Hola Pablo, buenos días, un gusto, muchas gracias por tus palabras. Bueno Jorge, me imagino ya empapándote y poniéndote en sintonía en este nuevo cargo, porque vos ya eras parte de la Cámara de Comercio, ya conoces cómo es la metodología, cómo es la logística, y me imagino ya también teniendo en cuenta cuáles son los puntos a ajustar y a mejorar. Efectivamente, teniendo en cuenta que hay una coyuntura que nos dice que estamos inmersos en una recesión muy profunda, la economía en el mundo está cayendo a niveles extraordinarios y nunca pensados, y bueno, por lo tanto la región de Latinoamérica no es la excepción, y por lo tanto la Argentina no es la excepción, y San Luis por lo tanto tampoco es la excepción. Así que la caída de la actividad económica es de tal magnitud que se producirá un retroceso de 10 años en el nivel de ingreso por habitante. Esta pandemia de COVID seguramente va a tener su respuesta, su solución en los próximos meses, por lo menos se irán minimizando los efectos, pero lo que va a quedar es una gigantesca pandemia en cuanto a la actividad económica que va a tomar su buena cantidad de tiempo para poder volver a márgenes que veníamos transitando, podríamos decir, hasta con normalidad. Eso va a llevar, sin lugar a dudas, un par de años. Jorge, en esta nueva función, en este cargo que asumiste el pasado 26, ¿ya has tenido reuniones con los trabajadores del sector, o esto se va a ir planificando de a poco, y esta parte es más que nada administrativa? Sí, fíjate vos que el jueves por la tarde tuvimos la asamblea, el viernes hicimos una conferencia de prensa muy emotiva por otra parte, automáticamente empezamos a generar algunas acciones para estar, fundamentalmente generar un encuentro de comerciantes, un encuentro en el sector para escuchar todas las voces, y a partir de ahí, bueno, buscar el apoyo necesario para poder salir a enfrentar algunas situaciones que nos están dividiendo, podría ser, en un momento donde la situación lógicamente no nos dice que estamos transitando un buen momento. Así que lo ideal es que generemos mesa de diálogo con todo el sector para ver cómo podemos ir afrontando esta tan difícil situación, que es transversal y nos abarca, por supuesto, a todos. Hay dificultades, han quedado claros, hay desencuentros, pero bueno, lo que no podemos permitirnos es estar desunidos, nosotros más que nunca tenemos que estar como sector unidos, escuchándonos a través del diálogo y a partir de ahí sacar las conclusiones que nos permitan decir, bueno, vamos a enfrentar en conjunto esta situación de pandemia que nos está afectando con todas las aristas que sean necesarias para que se puedan ir tratando y en la medida de lo posible ir resolviendo. Lógicamente, acá hay una cuestión central que es la fortaleza del sector está precisamente en la magnitud que se tenga con respecto a la unidad del sector. Jorge, tengo entendido que entre los temas que se plantearon en estas reuniones surgió, o al menos se va a empezar a hablar, el horario de atención al comercio. La idea es que se mantenga este horario de corrido, que haya modificaciones, ¿cuál es el punto en esto específicamente? Específicamente yo creo que no nos podemos dar más de esta semana para poder resolver la situación en cuanto al horario de comercio. Hay expresiones de todo tipo. Lo que yo puedo decir, sin haber entrado en las rondas de diálogo y a partir de los mensajes que he recibido, o a partir de las encuestas que existen, que han sido públicas y de dominio de la población, es que hay gran cantidad de comerciantes que están de acuerdo con el horario corrido. A partir de ahí, bueno, hay voces que dicen que no es lo más conveniente. Es lógico que surja este disenso producto de una situación central, básica, como empezamos. El mundo está dentro de una pandemia, y también esa pandemia significa la pandemia de los bolsillos vacíos, la pandemia de la abrupta caída de la economía, y con la abrupta caída de la economía, la desesperación de saber que no te dan los números, de que no podés cerrar de ninguna manera, de manera positiva las ventas, y entonces hay situaciones donde hay comerciantes que dicen, no, bueno, tenemos que estar más horas, bueno, estemos más horas, tenemos que estar, pero ¿qué sucede? Se está mayor cantidad de tiempo abierto, y resulta que las ventas no acompañan la cantidad de horas de apertura. Hay comerciantes que lograron romper el circuito este que estamos hablando del horario corrido para trasladarse a horario cortado, y tampoco han visto buenos resultados. De hecho, hay algunos cuantos que están volviendo al horario corrido. Y las estadísticas no dicen, si tenemos que ir, es muy claro y marcado nosotros, vayamos solamente al año 2019. En el 2019, el horario de atención cortado nos decía que la mayor cantidad de ventas se producía entre las 9 y las 13 horas, alrededor del 60%. Ahora, en pandemia, la mayor cantidad de ventas se da por la mañana en un 65% entre las 9 de la mañana y las 13, 30, 14 horas. O sea que estaríamos básicamente con una diferencia del 5% con relación a que las ventas restantes se dan por la tarde. Dentro de la tarde, sí, es lógico, es claro, está muy marcado, tenemos un vacío, hay un hueco entre las 14 y las 15, 30 horas que no hemos podido resolver con el acompañamiento fundamentalmente de la gente, porque el eje central está puesto en que nosotros no es un capricho que decimos tenemos que abrir en este horario y cerrar en este horario. No, queremos favorecer lo que manda es el cliente. Y el cliente, bueno, no nos acompañó entre las 14 y las 15, 30 horas. Pero sí surge la actividad a partir de las 15, 30, hasta las 17, 17, 30, 18 horas en algunos casos, y a partir de ahí nuevamente decae la actividad. O sea que es lógico que se entienda también que los comercios que tuvieron sus puertas abiertas por la tarde tampoco están logrando los resultados deseados. Jorge, tengo entendido que los propietarios de los comercios no quieren el horario corrido, pero sí los empleados. ¿Esto es así? No sé qué te han manifestado a vos. Mire, no, 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 yo estoy hablando con comerciantes, los comerciantes que se han comunicado conmigo están de acuerdo en el horario corrido. Ahora, el empleado de comercio, sí, lógicamente, hay distintos factores que dicen que a ellos les conviene el horario corrido. En primer lugar, recordemos que esto fue una medida tomada producto de la pandemia, donde la circulación tenía que ser minimizada al máximo. Por lo tanto, el hecho de que el tránsito de las personas sea el menor posible para que sea más efectivo, bueno, cumplió su función, cumple su función. Y los empleados, lógico, entienden que a partir de determinada hora cumplen su tarea, su labor, y vuelven a sus casas con total tranquilidad. Que está bueno también, por supuesto, pero nosotros tenemos el contacto diario con los empleados, nosotros somos pequeñas y medianas empresas, así que la mayoría tiene, el propietario está en contacto todo el día con sus empleados. Y lo que tenemos que entender, porque también lo entiende el empleado, porque también lo ve, es que no hay movimiento comercial. De ninguna manera ha sido, este es un año que va a quedar en el recuerdo por muchos años más en cuanto a la caída de las ventas. Así es que yo, cuando vamos a ese plano, no creo que el empleado de comercio no esté dispuesto a no entender la situación y que tenga que volver al horario cortado. Pero bueno, ¿es realmente la solución? ¿Cuál es la solución? Así es que hay distintos factores. También tenemos que hablar hasta, inclusive, hay una ventanita que se abrió con respecto al sistema financiero y su atención, vamos a seguir insistiendo en eso, a ver qué respuestas tenemos, porque sería el acompañamiento importante. Y después iremos viendo a futuro cómo se resuelve, pero siempre bajo la unidad del sector, que creo que es central, fundamental, para que podamos seguir avanzando. Bien. Jorge, queremos agradecerle por el tiempo y la predisposición. Hasta la próxima. Pero muchísimas gracias, Pablo. Muy amable y saludos a esta audiencia. Hasta luego. Jorge Moyano, presidente de la Cámara de Comercio.